Exactamente, mire, déjeme ir hasta Quecholac, a enlazarme con mi compañero Víctor Ordóñez en una circunstancia complicada que tiene que ver con la inseguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal, Elisut? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la comunidad de Guadalupe, Enrique, perteneciente al municipio de Quecholac. Bueno, mira, te comento que justamente a mi espalda hay imágenes de un foso que se encuentra sellado, que se encuentra con la zona acordonada. De acuerdo a las primeras versiones que tenemos, es que llegó una denuncia anónima al colectivo Voz de los Desaparecidos, esta asociación que desde hace algunos años se encarga de recibir denuncias por parte de familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos, donde presuntamente el foso que se puede apreciar en las imágenes, bueno, presuntamente es una fosa clandestina. Derivado de ello, se empezaron a realizar las primeras investigaciones desde el día de ayer a través de la Comisión de Búsqueda. Recordemos que esta comisión fue establecida a partir de febrero de este año 2020 y bueno, contó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, de los peritos, de las policías estatales, también de bomberos, e incluso también el ayuntamiento, este, incluso también el, este, bueno, hubo varias personas participando, de todos en materia de seguridad. De acuerdo también ya a las primeras versiones, bueno, pues definitivamente se hallaron restos de ropa, sin embargo, sin embargo, definitivamente es un tema bastante delicado, en el cual, pues, de acuerdo a lo que también nos comentaba María Luisa, quien es la fundadora de esta asociación, es que para el día de hoy las investigaciones se vieron frenadas, porque el pozo está muy reducido, entonces eso dificulta que continúe la búsqueda, pero también de manera extraoficial se habla, se habla sobre aproximadamente 10 cadáveres. Para el día de hoy también ha trascendido, que bueno, pues, hay, se encontraron restos óseos. Entonces, pues, las investigaciones continúan, en la zona también se encuentra la Policía Municipal de Quecholac, quien está hace algunos momentos, pues, bueno, es importante mencionarlo, nos comentaban que no podíamos grabar, que no nos podíamos acercar, y la verdad es que nosotros estamos respetando la zona restringida, y, bueno, pues, también, como te lo comentaba hace algunos momentos, la principal presidenta fundadora de colectivo Voz de los Desaparecidos, pues, también hace este exhorto para que se lleve a cabo, pues, a profundidad este tipo de investigaciones. Hemos platicado con algunos de los pobladores, y si ellos dicen que normalmente no ven algo inusual, por así decirlo, tal vez igual y tienen miedo, y no nos lo comentan al 100%, pero por lo poco que pudimos platicar, igual es de manera muy hermética ellos, y eso es a grandes rasgos lo que se vive acá, en este poblado del municipio de Quecholac, y se espera que a lo largo de los siguientes días, a más tardar el día de mañana, pues, se reanude esta búsqueda. Pero te repito, de manera extraoficial, pues, es el hallazgo de la ropa, y de que también se habla de que presuntamente, pues, sí, hay cadáveres. Muy bien, Víctor, pues, pendiente, si haces bien en no estar precisamente en la zona de evidencias, aunque seguramente muchas, muchas de ellas, obviamente ya se habrán perdido. Toda la información completa, en la noche de esta circunstancia que impera ya en Quechola. Con cuidado, Víctor. Gracias. Buena tarde. Hasta luego.